porque el que se exalte será humillado y al que se humille será exaltado porque el que se humille él dice que será exaltado y los humildes a sus ojos serán librados ha destituido a los poderosos de los tronos y ha exaltado a los humildes porque todo el que se exalte será humillado y todo el que se humille será exaltado les digo que éste descendió a su casa justificado más que el fariseo porque cualquiera que se enaltezca será humillado pero cualquiera que se humille será enaltecido humillense ante dios y él los exaltará y aquí viene la reflexión qué nos está diciendo Ezequiel nos estamos vamos